Me llamo Benjamín Torrealba y tengo 15 años, lo que yo practico aquí es kayak, es un deporte de náutico. Llevo aquí desde los 5 años aproximadamente, mi hermana me trajo a hacer este deporte, practico volei, estuve un tiempo en taller de vela y natación y deportes del colegio mayormente. He llegado al punto de ser ayudante de la instructora, en algunos casos cuando ella no puede ser capaz de algunas veces o necesita más ayuda, yo estoy ahí para ayudarla. Los talleres de kayak inclusivo, es una experiencia muy bonita de ayudar a las personas a sentir y hacer un deporte mayormente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. También lo quiero felicitar a él por sus logros, él es un niño muy responsable, él practica el kayak de muy chiquitito, tenía 5 años cuando llegó acá que su hermana lo trajo y bueno, hasta ahora él participa de los talleres y también apoya el kayak inclusivo, él sale también con los chicos y es muy cooperador acá. Los talleres están funcionando ahora en invierno, cambiaron horarios, pero tenemos la estampada de natación, vela y kayak, están en los horarios de día de semana, el fin de semana que está el estampado. Sí, dejo la invitación para todos los niños que quieran participar en los talleres, están abiertas y quedan cupos todavía como para participar. Pueden llegar acá directo para acá, hablar con los instructores de cada taller para que los inscriba. Aquí están todas las implementaciones para ellos, tienen que llegar con las puras ganas de poder participar y disfrutar de esta linda bahía de Quintero. ¡Suscríbete al canal!